Hoy os hablo de Bonus Tools de Autodesk que es una app para Revit que os he dicho ya en varios posts que para mí es imprescindible y que aprovecho para contárosla porque muchas veces las cuento en mis clases de Dynamo. Esta app digo que no hagamos aplicaciones que ya existen y que están bien de precio en el mercado pero luego nunca me da tiempo a contarla así que hoy os la voy a contar. Vale, entonces yo tengo aquí la página Autodesk con Bonus Tools desde donde me la he descargado. Os podéis descargar una versión de prueba 30 días. Este contenido no lo esponsoriza nadie, nadie me está pagando para que lo haga. Pero es que es una aplicación muy muy útil y que si no la conocemos pues podemos tener el riesgo de repetir nosotros, de programar cosas que ya han desarrollado otros y muy bien desarrolladas por cierto. Entonces os la voy a enseñar. Entonces en la página de esta Autodesk nos la descargamos. Podemos descargar la versión de prueba y yo tengo aquí un archivo de Revit abierto para enseñaros, para enseñaros aquí todo lo que trae. Entonces cuando, bueno este por cierto este archivo que veis aquí, esto lo han tenido que hacer mis alumnos de Dynamo Like a Pro, le han tenido que meter aquí todos los acabados y los parámetros a este archivo así que si sois alumnos míos de Dynamo Like a Pro conoceréis de sobra este archivo. Vale, entonces lo que os sale aquí en la parte de arriba son cuatro pestañas si tenéis Bonus Tools y dentro de estas cuatro no os voy a explicar todo porque es que puedo morir si os explico las ciento y pico aplicaciones que tiene Bonus Tools. Lo primero que vemos es Bonus Tools Views. Entonces aquí tenéis duplicación de planos, o sea si le doy a Sheet Duplication directamente pues me aparece aquí con qué title blog quiero duplicar, si quiero poner o no leyendas y duplicar leyendas, algo bastante útil, si quiero poner o no tabla, si quiero o no duplicar las vistas que tengan porque yo puedo duplicar un plano tantas veces como quiera con sus vistas. Vale, me tendré que ir creando plano por plano. Yo puedo por ejemplo poner aquí 20 planos y duplicar pues uno que tengo por aquí que creo que solamente tiene una cartela. Vale, entonces le voy a dar a ok y se pone a procesar y ya veis que está duplicándome los planos. Hala, pues 20 veces. Sin problema, yo aquí tengo mi cartela de especialista 3D. Vale, entonces por ejemplo una que está genial, que me encanta, es esta de Views to Sheet. Que sí, que es así de fácil. Entonces le doy a Views to Sheet y veis que aquí me aparecen las vistas, los tipos de vista y puedo ir arrastrando directamente, a ver, puedo ir arrastrando directamente las vistas a sus sheets. Le doy a OK. Y se pone a pensar y me está automáticamente, ya veis lo que ha tardado en añadirme 10 vistas a 10 planos. Y me lo ha puesto, claro, alineado abajo a la izquierda, teniendo en cuenta el centro de la imagen, con lo cual perfecto no es. Pero fijaos con qué velocidad me ha pasado cada una de las vistas al plano correspondiente y es muy fácil y muy intuitivo de ver. La verdad que las vistas que tengo son feillas para trabajar con Dynamo. Esto de RDS Tool, de crear vistas para cada una de las habitaciones, es como... ¿Qué? ¿Esto existe? Media RDS Tool. Vale, entonces lo que tengo son todas las habitaciones. Y me dice... ¿Qué creo? Bueno, lo puedo crear de un... de un archivo linkeado. Estas son todas las habitaciones. Y me dice... Si añado una Fill Region para taparlo de alrededor. Si creo una planta de nivel de suelo, una de techo, una de 3D, una de... Alzados de secciones, las Schedules y planos. Vale, y esto lo puedo hacer de todas las habitaciones. Voy a hacer, yo que sé, 3 por defecto para que veáis lo que hace. La cantina, los vestuarios, la sala de preparación 18. Y le voy a dar a crear vistas y vais a ver que aquí se me van a empezar a crear vistas a lo loco. A ver qué pasa. Y hacía todo que sí para que me haga lo que haría el programa por defecto. Y entonces se pone a procesar. Y me dice... Vale, voy a crear un title block para meter todo esto. Y me pide que meta toda la información. Dice... Vale, ok. Ok. Dice... He creado... He procesado 3 habitaciones. He creado 3 planos, 12 alzados, 16 secciones, 3 planos de techo, 3 3Ds, 0 tablas y 3 planos. Ok. Acepto. Y veis que aquí ya me salen con RDS, que es como llaman ellos a este plugin que es el 71. O sea, es que hay cientos. Veis que aquí ya me sale el plano de techo. Aquí se ven todas las secciones que ha generado automáticamente. Aquí podéis ver cómo ha creado, por ejemplo, la cantina. Los vestuarios no se ven. No sé qué ha pasado. Ajá. Está por aquí también la sala de preparación. Y luego vemos que ha creado estos planos en los que ha metido directamente las plantas que ha generado. Pero eso no es todo. Es que ha generado elevations. Ha generado alzados de cada una de estas habitaciones. De manera completamente automática. Que si yo tuviera ahora mismo preparado mis templates, ya podría directamente aplicárselo. Y con mi Views to Sheet. A ver, que lo tengo por aquí. Vale, pues si aquí tengo la cantina y aquí tengo RDS Cantina. Pues ala, que se lo paso con alegría mi trabajo de cantina a este plano. Y he añadido 6 Views. Y me voy a la cantina y tendré aquí todas amontonadas. Incluido el 3D. Los alzados. La planta que me la ha duplicado. Vale, una será del techo y otra será la de suelo. Pero ya veis. O sea, podría contaros mucho más. Si queréis que os cuente más cosas de este plugin que uso un montón. O compartid o poned en comentarios por favor si cuéntanos más cosas. Y yo os lo cuento. Pero bueno, al menos os lo quería enseñar porque me parece muy útil. Y que lo conozcáis. Presentado queda Buenos Tools. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!